Este jueves dio ranque de manera oficial el segundo circuito periférico de Morelia. Rogelio Sarasúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, destacó que este proyecto costará 1.200 millones de pesos y contará en una primera parte con 13.4 kilómetros de largo, conectando dos rutas federales. ... obras multianuales. Entonces es un paquete de 9 mil millones de pesos que se autorizó el año pasado y con eso estamos rehabilitando carreteras por todo el estado y haciendo construcciones como la que estamos al día de hoy. Y esto lo que implica es que no es nada más la construcción, sino que desde ahora estamos contratando también el mantenimiento permanente hasta el 2027 que concluye la administración del gobernador. Ya incorporamos ahí más de 600 kilómetros de carreteras estatales, nuestra red estatal es de casi 3 mil, es decir, ya andamos alrededor del 33% también de intervenciones con esquemas de obra convenida y con recursos directos a través también de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces, estos 9 mil millones de pesos lo que permitieron es desde ahora empezar a ejecutar estas obras. Y decirles, pues el periférico de Morelia, como bien lo vimos en el video, pues es una obra que se proyectó en el 58 más o menos, se empezó a construir en los 70 y más o menos en el año 1980 se concluye. Es decir, hace más de 40 años tenemos la misma solución vial primaria que es lo que tenemos en la zona metropolitana de Morelia. Y ahora tenemos la capacidad de proyectar lo que va a ser un segundo anillo periférico. La vialidad será tipo A2, con acotaciones a los lados, y contará con dos entronques y tres estructuras que brindarán una movilidad para casi 6 mil vehículos diariamente. Serán siete segmentos en total, con una extensión de 87.8 kilómetros, y tendrá una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, por lo que actualmente se desarrollarán trabajos de construcción de estructuras para los entronques carreteros, así como la conformación de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras inducidas. José Alberto López en las imágenes. Carlos García, Noti 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!